hola hola mi gente hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos en san salvador y me encontré una bonita compañía aquí milena así que milena cómo está bien gracias a dios bendecida y contenta por tenerla acá gracias se siente emocionada así que usted va a ser la que va a relatar aquí si es que va el encuentro de nosotros pasiva fue algo insólito inesperado porque yo no me esperaba esto que usted para venir ni mucho menos que no hubiera por acá por la zona entonces usted me escribió yo le conteste ya nos vamos de ver ahora mismo y nos venimos y pues estamos acá en la catedral de san salvador frente a la iglesia y frente a la catedral nacional de acá de san salvador que ese es el palacio este es el palacio nacional yo no le llamo así yo le llamo el parque de las palomas con tantas palomitas que hay y si verdad hay muchas palomas yo siempre le llamo así no sé por qué pero que me encanta porque yo traigo a los niños les compro paichillos y ellos les tiran y llegan las palomas a comer ahí se ve súper bonito si la verdad que si pero también no va a quedar solo ahí el vídeo esta es la catedral la catedral y para que no para que vean que no está tan temprano ya va saliendo una luna exactamente entonces nosotros ahorita cuál es la misión que llevamos es ir donde niña catita y la niña jaira a ver si las encontramos en el otro parque vamos a ir a buscar si las encontramos nos vamos a echar la bailadita con ella y si no pues este aunque están haciendo el ridículo pero ahí vamos a andar exacto pero quien dijo miedo pues pues si es que nadie dijo miedo ustedes o no que están inventando yo no entonces este para esto es parte de acá del centro de san salvador porque esta es la catedral prácticamente que es el centro entonces este como pueden ver es súper bonito y usted no me va a dejar mentira el clima es súper agradable está súper rico el clima hay una brisa pero súper agradable como ustedes pueden ver es un lugar le dijéramos que muy turístico porque hay muchas personas visitándolo hay payasos también si quieren irnos a la carrera pero no, 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 no vaya entonces ahora yo soy la camarógrafa vamos a ir a ver los payasos vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal si nos sacan las sonrisas o por qué por qué cuando sacan carrera para la casa vamos a ver más dólares por $5 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 $6 $5 $5 $10 $6 $5 $5 $2 $7 $7 $5 $6 $7 4 dólares 4 personas 1 dólar Ahí está la chelita La chelita levantó la mano Si levanta la mano ya estuvo Vaya Quien por saludar ya levantó la mano Ahí está 1 dólar Ahí está Ahí, ahí, ahí Me faltan 2 dólares 2 personas más con 1 dólar 2 personas más con 1 dólar Ahí va Ahí va Ahí está Terminito Allá está El que yo quiero ver Bárbaro amigo Me falta una persona con 1 dólar Y arrancamos ya con el bonito show De nuestro gran amigo Chimbo Ey Aquí otro Ahí está el último El último dólar Y comenzamos Señoras y señores Con el gran show De compañero Chimbo Y acá se arrancamos Ok Májenme del volumen Vamos a presentar a nuestro amigo Voy a presentarles En esta oportunidad A un gran payaso De radio y televisión Su nombre Muy conocido en El Salvador Él Es muy amigo de los niños Quiero que me den fuerte el aplauso Para presentarles A Chimbo Eléctrico De mi respuesta Señoras y señores Niños y niñas Caballeros De todas las edades De todas las edades Recibamos Con un galoroso aplauso Al payaso de la televisión El payaso de la televisión El payaso de la televisión El que hará reír A chicos y grandes Con su corbata eléctrica Con su corbata eléctrica Él es un artista Reconocido Intercantonalmente Como Chimbombín eléctrico Panza de Ule Lengua Trapo Rabalí Escucha Si estoy Llego A come Cuando haya Salta Piñal La salta Bulo Me quedo Solo Ahí viene Manolo Con dos Chimbolos Y el gato Volador Hasta la lista Chimbombín eléctrico Panza de Ule Chimbombín eléctrico Chimbombín eléctrico Si no hay dinero No hay show Si no hay aplauso No hay show Un grito Un grito Eso Yo sé que levanté ahorita Cuando esa canción de TikTok ¿Quién no hace TikTok este día? ¿Verdad? Hasta mi tía hace TikTok ¿Verdad? ¿Usted hace TikTok O toma TikTok? ¿Oiga? Vamos a ver arriba El famoso Payaso Chimbombín eléctrico Panza de Ule Saludos a toda la gente linda Que ha venido acá Recuerden que este comenzamos Vamos a llegar hasta las 10 de la noche Presentaron el personaje Chimbombín Pero quiero saber Los compañeros Llegamos a la meta Lo que pedimos ¿Cuánto falta? Faltarían 31 dólares Ahí nos quedamos 5, 20, 40, 60, 90, 100, 100 personas ¿Cuánto llega? 35 dólares Levántame la mano Que me da un dólar ahorita Y yo voy O si no Si quieren una foto con Chimbombín El dólar vale la foto Ya que cerraron el zoológico Conmigo todos Esta belleza ¿Verdad? Ay, tío vaca Un aplauso para ella ¿No saben quién es ella? ¿No saben quién es ella? La niña Canza ¿Cómo? La niña Canza Buena banda papi Excelente Reunamos pues papi Reunamos Reunamos ¿No hace falta compañero? 31 dólares 31 dólares Rapidito lo sacamos Vamos a ver 31 dólares Vamos Venga Vamos a presentar A nuestro amigo Chimbombín Pero necesitamos reunir Cuando estábamos pidiendo La colaboración No había mucha gente Ahora sí Ahora sí Aquí estamos disfrutando De este hermoso evento Él está poniendo Su trabajo Su arte Necesitamos la colaboración De ustedes Para nuestro amigo Que lo necesita Para Charlin Aquí estamos disfrutando De este pequeño evento Muchas gracias a nuestros amigos No hace falta 30 Gente Aquí mata 30 personas Y podemos reunir Son 30 dólares Chimbombín eléctrico Panza de Ule Nosotros realizamos En el otro video Ya con el show De Chimbombín eléctrico Panza de Ule Ya regresamos No se lo vayan a perder No hace falta 30 dólares ¿Qué más? ¿Qué más lo da? ¿Cuánto la va? ¿Ahí acá? Ahí, ahí Ahí